Somos aventureros y exploradores Somos artistas y también descubridores Solo necesitamos una oportunidad Un tiempo y un espacio para crear No, 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 no podemos esperar Que nos den permiso para soñar No, 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 no podemos resistir Nuestras ganas de crecer y de vivir Somos la luz del mundo y la alegría Somos la esperanza y la razón de la vida Somos la fantasía que se hace realidad Cuando nos encontramos para jugar No, 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 no podemos esperar Que nos den permiso para soñar No, 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 no podemos resistir Nuestras ganas de crecer y de vivir Queremos mirar Queremos mirar Queremos escuchar Queremos tocar Queremos explorar Queremos sentir Queremos descubrir Queremos descubrir Queremos preguntar Queremos preguntar No, 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 no podemos esperar Que nos den permiso para soñar Que nos den permiso para soñar No, 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 no podemos resistir Nuestras ganas de crecer y de vivir Somos aventureros y exploradores Somos amados artistas y descubridores Somos amados artistas y también descubridores Solo necesitamos Una oportunidad Un tiempo y un espacio para crear No, 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 no podemos esperar Que nos den permiso para soñar No, 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 no podemos resistir Nuestras ganas de crecer y de vivir Somos la luz del mundo y la alegría Somos la esperanza y la razón de la vida Somos la fantasía que se hace realidad Que nos den permiso para soñar Cuando nos encontramos para jugar No, 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 no podemos esperar Que nos den permiso para soñar No, 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 no podemos resistir Nuestras ganas de crecer y de vivir Queremos mirar Queremos mirar Queremos escuchar Queremos tocar Queremos explorar Queremos explorar Queremos sentir Queremos hablar Queremos отправir Queremos desnustar Queremos descubrir Queremos preguntar Queremos preguntar No, 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 no podemos esperar No, 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 no podemos esperar Que nos den permiso para soñar